Con 5.000 watts de potencia, Radio Guamantla es parte de ti. La organización perfecta con 5.000 watts de potencia, la HP es parte de ti. Atención, mucha atención, ponga mucha atención en la siguiente información. Lo que usted y su familia esperaban, ahora Guamantla, nuevo y moderno consultorio dental con 5 equipos especializados en la tecnología rayo láser dental, único en el estado. El cirujano dentizado, el Jorge Ramírez Meléndez, le ofrece ahora la atención dental más moderna y especializada del mundo, garantizando todos sus tratamientos dentales, absolutamente sin dolor. Si me escuchó usted bien, absolutamente sin dolor. Además, por reinauguración le ofrecemos grandes descuentos en sus tratamientos dentales. ¡Sí! Grandes descuentos en sus tratamientos dentales. Previa cita al teléfono, 2-3254, 2-3254 o en Juárez Sur 103, frente al Centro Comercial Las Doce Puertas, en el centro de Guamantla. UAP, 36-54065. Por la mañana, de lunes a viernes, toma tu lugar en la Mesa de la Verdad. Hay voces platicando sobre lo más importante de las noticias, un estilo serio y desenfadado, mezclando música y buen humor. La Mesa de la Verdad. Con Mario Ávila, Arturo González Orduña, Ana Jimena Ramírez, Ricardo Osamón, José Pablo Coelho y Jesús Guzmán. La Mesa de la Verdad. Por esta estación. En tu radio, 5.000 watts de potencia. La HT es parte de ti.